hay para apoyar a usted venga josemiel venga de guinipú le vamos a hacer de guinipú vamos a apoyarla a ella pero le va a hacer una carita después de la niña que quiere de figura que le hagan que quiere de figura que le hagan que figura quiere que le hagan vamos a apoyarla y a la señora porque aquí aquí en el famoso usted venga pues josemiel venga josemiel y ya le están diciendo mira hay de perritos hay de naricita despiderman usted el guerrero aquí es una vispita algo que le dé con la camisa le va a hacer algo bonito y esa es la gran fregadera de llamarme llamarme que quería ver qué le van a hacer digo yo le vamos a hacer algo a sus cachetes lo veo algo afligido porque será que está obligado mire cómo me hace a mí cómo me cómeme cómeme a semil no le confía de mí Ay, que está con la yaña y amor. ¿Por qué te lo hago? ¿Qué lees? Tome. Ahí está, ¿eh? La carita, disculpe. ¡Taca! ¡A mí, a mí que me da más, acá! ¡Ya va a la derecha! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Angélita! ¡Angélita! ¡No, no, no, me quiero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga, no! ¡No, no, no! no mueva los cachetes ay que bonito está quedando de veras que se parece a él el cocelito le están haciendo ¡Suscríbete al canal! no está bien bonita la creatividad de ella también que es lo que se está viendo como más en un personaje como usted verdad porque le dije le iba a hacer algo acorde a jose miel verdad y quien era jose miel el canal el que está en el programa tengo yo tengo la toalla ahí está la abeja es una abeja de acorde de personaje de este lado cuánto le debemos cómo se siente jose miel de andar su gallina en su caen un día gracias muy amable está bonita cómo le quedó a ver qué día vengo que me da algo no quedó bien bonita cabal jose miel bueno miren jose miel jose miel cabal como dijo ella con su personaje la abeja jose miel bueno miren qué bonita le quedó ay jose qué bonito le quedó bueno qué bonito dea cero y como se siente jose miel como se siente jose miel? bien gracias a Dios pues por el... bautizado? ya ha bautizado ya como jose miel bautizado ya como jose miel pero le gusta? le gusta eso? si está bien está bien correcto 2 minutos le va a quitar 2 minutos le va a quitar Pues sí, ¿y ahorita para dónde vamos? José Miel. Se la contrarió con la de ella. Ya ves, miren, me la desquité porque dijo que no quería ir a comer conmigo. Ah, no, conmigo es la cosa. No, yo no he dicho nada. Allá a ustedes le crean las catrachas porque yo no les he comentado. Así que queda bautizado como José Miel. Ay, sabes, de hoy en delante no es José Lito. Mire, de hoy en delante usted no es José Lito, usted es José Miel. Así es. Así. ¿Y quién le puso así? No, me da risa que la señora bien cabal le dice José Miel también. No, sí, mire, hasta el plantel para caminar, mire. Pobre José. Miren, hasta el caminado, miren, así ve. Saludando a todo el mundo. Hola, por favor. El chavo del ocho. El chavo del ocho. Bueno, seguimos con otro video. Gracias. Gracias.